Hola. Spanish beer. Spanish wine. Estamos en un bar, en la Choza de la Manuela. Es su nombre. Vamos a comer carne. A la brasa. Carne a la brasa. Hay muchos tipos de carne. Vamos a comer una carne que se llama pluma ibérica. ¿Y tú? Presa. ¿Estará rica? Seguro. La suya es mejor. Bueno, nos vemos en el siguiente café. Ahora toca cerveza y vino y carne. Adiós. Mirad. Mirad lo que tengo por aquí. Esto es la pluma. ¿Queréis ver la presa ibérica? Es la comida de Yola. Bueno, os dejamos, que vamos a seguir comiendo. Adiós. Esto es mi postre. Es mi postre. Aquí tenemos el postre de Yola. Cheesecake. Carta de queso. Nos vamos del bar. Del restaurante. Ya hemos comido. Ya hemos comido. Hemos comido muy bien. Es muy grande. Está muy bien. Es muy, es muy conocido. Muy famoso. Muy económico. Así que nos vemos a la próxima. Mirad. El señor técnico. El sábado por la mañana. Le dio ahí unos secretos. Comenzamos. Ya salimos. Vamos. 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 Lo habéis comido muy bien. Sí. Así que hoy terminamos. Un saludo. Adiós. 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 Adiós.